¿Es verdad? ¡Ahhh! ¡Oh, man! ¡Tremendo! ¡Pum, pum! ¡Chao, vamos! ¡Está haciendo como se pone! ¡No se va a hacer como se pone! ¡No te vayas por otro lado, Mariana! ¡No te vayas por otro lado, Mariana! ¡Mánas en los hombros! ¡No te vayas a venir de tu lugar, Mariana! ¡Ahí te vas! ¡No, hombre, no hace nada! ¡No, hombre! ¡Venga, se nace! ¡No hace nada, vente! ¡Ya vio mi negocio! ¡Meliza! ¡Bringo que pegaron! Yo creo que hoy es el día que vienen todos los colegios de excursión Porque vienen de otros departamentos No solo vienen de todos los departamentos Creo que el día viernes usan para que vengan las escuelas de excursión O sea, puede entrar cualquier clase de público Pero ese día es cuando reciben colegios en los departamentos Necesitamos llegar a las 11.30 Cuando termine la actividad van a tener tiempo para poder venir a ver Y tomarse fotos, por favor Y ordenar a la filita, sosteniendo al compañero adelante Si no, no vamos a avanzar Pila, Mariana Vamos Chocan todas las muchachas cuando se ven Para una y van todas encima Profe Culebra Profe Culebra Profe Culebra Pase, pase, pase Pase, pase Corran, corran que ahí viene ay con su bebé tiene a su bebé tan linda ya se fue tiene un bebé chiquito mire tan chulo como fuera de juguete apena si se distingue No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya llegamos, aquí vamos a recibir una charla, no sé ni de qué, pero vamos a recibir una plática para todos los niños. ¿Vieron que les hable acerca de tres grupos de animales? Sí, aquí adelante se pueden sentar también, ¿sí? Para que no se asole. Vamos a hablar sobre aves, mamíferos y reptiles. En todos sus recorridos ustedes han visto una variedad de animales, ¿verdad? Y saben, los animales que tenemos acá en el zoológico no solo son de Guatemala y de muchas partes del mundo, ¿sí? Por ejemplo, vieron elefantes de la India, tigres de África, jirafas africanas, niandús de Argentina aquí a la par, ¿sí? Tenemos animales de todo el mundo, tratamos de tener de bastantes lados. Yo sí. Porque así ustedes cuando vengan, pueden apreciar a esos animales, verlos vivos, ¿sí? Porque como que sería un poco difícil ir lejos a otros países a ver a los animales en vivo, ¿me entiendes? No todo el mundo va a poder ir. Entonces, nosotros los zoológicos los tenemos para que cuando ustedes vengan, los aprecien, los conozcan y aprendan de ellos y nos ayuden a conservarlos. ¿Les gustan los animales? ¡Sí! Muchos animales están en peligro, ¿saben? Están a punto de desaparecer de este planeta. Y hay cosas que nosotros podemos ayudar para que no sucedan, ¿saben? A veces es bien fácil. Y lo vamos a ir diciendo en la charla. Bien, entonces, ya para comenzar, el primer grupo de animales de los que vamos a hablar hoy es el de los reptiles, ¿saben? En ese grupo de reptiles están las tortugas, las culebras, las lagartijas y los cocodrilos. Solo esos animales son reptiles. ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí! Cocodrilos, tortugas, lagartijas y serpientes. ¿Sí? Todos estos animales tienen cosas en común. Entonces los científicos dijeron, ah, todos estos animales se parecen en esto o en otro, entonces los vamos a poner en este grupo y les vamos a poner reptiles. Por ejemplo, una de las características que más se ven los reptiles, lo primero que se ven un reptil es, si le vemos las pieles que tienen el cuerpo cubierto de escamas. Muy bien, entonces, muchas escamas. ¿Ven todos los cuadritos? Sí. Bien, estas son escamas, si, esta era una piel de un cocodrilo que vivió acá en el zoológico muchos años y cuando murió, pues usamos la piel para que ustedes la puedan ver de cerca, ¿sí? Porque si no, sería muy difícil tener un cocodrilo vivo acá. Entonces, tenemos la piel para que ustedes puedan aprender de ello. Bien, pues, acá vemos que todos que tienen escamas en la piel, ¿saben? Todos los reptiles tienen escamas porque de esa forma su piel es gruesa. Y eso les defiende, por ejemplo, cuando un cocodrilo se arrastra por el suelo, la piel no se daña, no se raspa porque tiene escamas, ¿sí? Si tuvieron una piel suave, al arrastrarse, al caminar de un lado a otro, la piel se les dañaría, ¿sí? Pero, como tienen... Bien, miren, esta es una boa o mazacuaca, ¿sí? Es una serpiente. Estas boas no tienen veneno, ¿saben? Viven en lugares cálidos de Guatemala, por ejemplo, les gusta vivir en Zacapa, en Progreso, en La Costa, en Petén, en Izabal, pero allá en Xela no les gusta, ¿sí? ¿Saben por qué no les gusta? Porque allá hace frío. A ellos les gusta el calor, ¿sí? Entonces, esta boa o mazacuaca, en Guatemala, tiene un papel que es comerse un montón de ratas y ratones, ¿sí? Que se pueden volver una plaga. Si no hubieran serpientes, las ratas y los ratones se volverían un problema, porque no hay quien se los coma. Y entonces se vuelven... se reproducen mucho y se vuelven plagas. Entonces necesitamos animales como las serpientes, que se coman unos cuantos ratones para que se mantenga ya en un número adecuado. Ahora, miren, vamos a ponerla acá en el piso. Ahí está, miren, se está arrastrando porque no tiene patas, ¿sí? Entonces, su esto, ellas caminan, ellas se arrastran sobre su vientre, ¿sí? Las costillas de la serpiente las mueven así. Ellas pueden moverse un montón de costillas y con eso se van empujando. También su cuerpo forma heces en el piso, ¿ya vieron? Y así es como ellas se van arrastrando, ¿vean? Las boas, como son serpientes con muchos músculos, y no son rápidas cuando se mueven. Hay otras serpientes que no son tan musculosas, que se mueven más rápido, ¿sí? Estas tienen muchos músculos porque como no son venenosas, cuando atrapan una presa, la agarran con la boca, la enrollan con el cuerpo, asfixian a la presa y después se la tragan entera. Las boas, ¿saben? Pueden pasar varios días sin comer, todos los reptiles pueden pasar varios días sin comer, pero las serpientes son las que más tardan sin comer frecuentemente, ¿saben? Por ejemplo, si esta boas se come dos ratas hoy, más o menos va a volver a comer en unos 15 días o más, ¿sí? Si una serpiente se come, por ejemplo una anaconda, se come un caimán, ¿sí? Va a pasar casi que medio año sin comer, ¿sí? ¿Vieron cómo saca la lengua? ¡Sí! Las serpientes sacan la lengua cada rato. Cuando están sacando la lengua, lo que ellas están haciendo es sintiendo olores. Nosotros sentimos olores con la nariz, ¿verdad? Pero ellas sienten olores con la lengua. Y otra cosa es que las serpientes son sordas, no oyen. Pero sienten las vibraciones, por ejemplo, de la voz, o las vibraciones que hace uno cuando camina. ¡Qué cocalo! ¿Y sabes? Por esta, ahora, en unos días, va a cambiar de pie. ¡No podemos!